Chica bonita, baila conmigo, todos alegres, entiende, eh Chica bonita, baila conmigo, todos latinos, entiende, eh Llévate las manos, llevate las manos, llevate las manos, llevate las manos Llévate las manos, llevate las manos I came to have a good time, yes, I came to get my groove on Move out of my way, cause nothing can stop me from feeling the way that I do Why don't you dance with me, why don't you let yourself go, why don't you move your body To the pound of a drum, makes it feel so numb, throw your hands in the air Llévate las manos, llevate las manos, como Llévate las manos, llevate las manos, como Chica bonita, baila conmigo, todos alegres, hands in the air Chica bonita, baila conmigo, todos latinos, hands in the air Lévate las manos, llévate las manos, lomo I came to have a good time, yes I came to get my groove on ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!